Hola chiquillos, ¿qué tal? Soy Francisca Valenzuela. Gracias por participar en este Google Hangout. Gracias a Movistar por incentivar el diálogo y la conversación y préstarnos su plataforma para hacerla. Muy agradecida y feliz de que participaron, además con el hashtag Celebra la diversidad, causa fundamental que nos convoca hoy y de cual trata mi nuevo video y mi nueva canción Insulto. Además, muy contenta de conversar y realizar este diálogo en función del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebró el fin de semana pasado del 17 de mayo. Así que, primera pregunta que enviaron, la envió Nati García. Dice, ¿cuáles han sido el o los momentos más emotivos que ha vivido como embajadora Toda Mejora? Han sido varios. Yo creo que lo más emotivo y emocionante e interesante e inesperado con que me he encontrado ha sido cuando estamos en eventos y actividades y encuentros con alumnos y jóvenes, ya sea en colegios o municipios. Y hay oportunidades para conversar con toda honestidad y sensibilidad y vulnerabilidad temas por los cuales uno está pasando. Los jóvenes y los alumnos lo hacen y lo hacen con toda honestidad y con toda franqueza y con toda vulnerabilidad, valga la redundancia de lo que dije. Entonces, esos encuentros han sido impresionantes porque estamos juntos, conversamos acerca de quizá esta sensación de desolación o confusión frente a los temas de sexualidad, de identidad de género, de nutrición sexual y la apertura que se genera en esos encuentros, aunque sean masivos y muchos alumnos y la honestidad que hay, la curiosidad, el deseo de compartir experiencia, de aprender cosas, de confesar cosas, de sentirse escuchado. Ese encuentro realmente provee esa oportunidad. Y uno ve a jóvenes y a niños que realmente se abren y se exponen enteros ahí frente a nosotros y tener la oportunidad primero de presenciar eso, de compartir eso, es impresionante y realmente uno lo agradece y se siente con una responsabilidad y es un honor, ¿me cachai? Entonces ver a esos niños y esos jóvenes, sentir esa vulnerabilidad y comunicar esas preocupaciones y poder hacer algo al respecto, poder escuchar, poder acoger, poder compartir, poder conversar simplemente, creo que a nivel personal, de lo que yo vivo en carne propia en esos encuentros, ha sido una cosa inesperada que me ha alegrado mucho. Yo creo que además el ver cómo todo mejora, trabajando con ellos, ha podido realizar impactos y cambios positivos en múltiples frentes, ya sea con los jóvenes mismos, en las conversaciones, día a día, en la fundación, también cómo hay una ayuda y una entrega de herramientas a diferentes tipos de instituciones o a familias o papás o a diferentes autoridades que están aprendiendo a incorporar este diálogo a sus instituciones o a sus situaciones, a sus comunidades. Entonces realmente han sido varias cosas positivas que día a día no me dejan sorprender y alegrar y emocionar, pero yo creo que nunca hay algo realmente tan visceral y tan vulnerable como el estar sentado frente a frente a un joven o un niño o niña, obviamente, que está compartiendo algo muy personal, un testimonio personal y quiere conversar acerca de eso, quiere algún tipo de ayuda o simplemente ser escuchado. Incluso me acuerdo una vez que estaba, había un, después de al final de un encuentro con varios jóvenes en el Trato Normandía, en Santiago, hubo un joven incluso que comentó que él había hecho bullying alguna vez a compañeros o personas en su colegio y él se sentía después de esta conversación, este diálogo, este compartir con todos los alumnos que estaban contando sus historias también y estaban haciendo preguntas, que él se sentía culpable y mal y que se da cuenta que esto no era la manera correcta de comportarse con sus compañeros y confesó eso frente a todos. Entonces ese fue un momento realmente muy impactante y precioso. La siguiente pregunta de Montes de Pulveda dice Soy hetero y una aliada 100% a esta causa. También y cada día somos más. ¿Qué le dirías a jóvenes heteros para que se unan como aliados? Es una buena pregunta. Yo creo que apoyar una causa como esta, el de construir una sociedad que sea realmente integradora y proactiva en respetar e incorporar la diversidad, es como un elemento, una causa fundamental y es lo mínimo que uno puede hacer y lo mínimo que uno puede apoyar como simplemente, porque me parece lo correcto, me parece que es lo decente que hay que hacer como ser humano. De hecho, simplemente el hablar de esos temas, el mostrarlo en una plataforma musical como una canción o en los medios o qué sé yo, la oportunidad que sea, yo creo que estoy simplemente afirmando y reforzando una cosa en la cual yo intrínsecamente creo, que es que somos todos iguales, que todos merecemos respeto y cariño y todos merecemos querernos y saber que como uno es más que suficiente, que el Estado, que la sociedad, que las personas, que las instituciones nos respeten a todos y que la experiencia de amor, de cómo uno ama, a quién uno ama es una experiencia humana universal y que no tiene que ser sujeto a cánones ni políticos, ni religiosos, ni éticos, ni morales y que realmente la identidad de género que uno tenga o la identidad sexual que uno tiene o las características personales intrínsecas que cada uno tiene son como son y que no son razón para ser ni etiquetado ni violentado y que uno debería sentirse cómodo con eso, que debería uno enorgullecerse de eso, porque todos pasamos por un momento y todos tenemos cosas que a nosotros nos molestan o que nos han complicado, nos han confundido y eventualmente tenemos que sentirnos cómodos como somos y aceptados así. Entonces, de alguna manera, esa gran verdad que me parece fundamental, creo que eso me motiva a mí por lo menos, tanto como una ciudadana como también desde una plataforma más visible o artística. me parece que me motiva para estar conectado con este diálogo, esta conversación, esta causa. Y yo creo que mi invitación a las demás personas que quizás no se sienten movilizados o interesados en algo así es simplemente cómo te sentirías tú si tú estás siendo discriminado o violentado por como tú eres, cómo te sentirías si tu hermano lo es, si tu pareja, si tu hijo, si tu papá o tu mamá. Yo creo que es inaceptable y por lo menos uno debería poner en práctica en el día a día una realidad y una actitud empática y respetuosa y que eso vaya construyendo del círculo más mínimo al máximo una sociedad que sea igualitaria y que celebre su diversidad y que sea proactivamente respetuosa, que no solamente pasivamente tolere, sino que sea respetuosa y no permita perpetuar los estereotipos y un lenguaje o lo que sea una realidad que sea hostil hacia otro. La siguiente pregunta dice ¿cómo fue para la invitación a ser embajadora Todo Mejora y cómo ha sido el proceso? La invitación vino de parte de Todo Mejora del entonces director de la fundación, Julio Dantas, que se me acercó y me invitó a ser parte de la fundación, me invitó a ser su primera embajadora oficial. Yo ubicaba la fundación en Estados Unidos que se llama It Gets Better. Había estado muy al tanto de lo que estaban haciendo y me parecía una increíble iniciativa y que habían hecho muchas cosas positivas. Y estaba muy contenta y muy entusiasmada de que se estaba generando ese mismo diálogo y esa institución formal que apoyara esta causa de proteger, de preocuparse del bienestar de jóvenes y niños de la comunidad LGBT y ofrecer realmente esa acogida y esa familia si es que lo necesitaran. Y luego cuando ya empecé a conocer también los índices de suicidio y de bullying homofóbico que existe en Chile, siendo Chile uno de los países con la tasa de suicidio juvenil más alto del mundo por este tipo de bullying, me pareció aún más relevante que la conversación se llevara a los medios y a la plataforma pública y que se implementaran políticas y se implementaran medidas para poder realmente comprometerse con ese bienestar de los niños y los jóvenes y de asegurarse que realmente no existe un rechazo ni familiar ni social ni prejuicios tan fuertes frente a estos temas. Así que ha sido ya varios años trabajando juntos. Espero que lo sean más y siempre estoy aprendiendo y conociendo más respecto a la fundación y a estas instituciones que promueven causas tan nobles dentro de la comunidad LGBT y están en pos de la diversidad en nuestros países latinoamericanos. Las siguientes dos preguntas, una es de Javiera, dice ¿qué te motiva a seguir luchando por esta causa? Y la otra de Claudio Nostrosa, ¿qué te motiva a seguir trabajando con todo mejora? Que son bastante, yo creo que van de la mano. Voy a sonar redundante porque creo que lo respondí antes en otra pregunta con así pasión verborreica, pero me parece que aún existan personas y jóvenes que tengan miedo o vergüenza o que sienten hostilidad o violencia por como son en temas de identidad de género o intersexual me parece algo que hay que mejorar, que hay que comunicarles a ellos que hay un futuro hay un futuro donde todo mejora y que uno, que está pasando por un momento complicado y todos hemos sentido a veces que tenemos que también, queremos ser amados y aceptados y que uno se pone en esa desesperación y en esa tristeza. Yo creo que es imperativo que uno pueda visibilizar por una parte el tema real y la problemática real con los jóvenes y entregar las herramientas necesarias a las instituciones y a las familias, a los profesores, a no sé, a múltiples círculos y comunidades a lo largo del país y de Latinoamérica, de cómo conversar y tratar estos temas de la manera adecuada, de cómo acoger y querer e integrar responsablemente a todas las personas y por otra parte porque simplemente no me parece justo de que existan jóvenes y niños y personas que se sientan violentadas o discriminadas por como son me parece que uno tiene que entregarles cariño, apoyo, amor, energía y fuerza y que esa comodidad de ser como uno es, esa autoestima que uno tiene que construir y que uno va solidificando a lo largo del tiempo que exista la posibilidad de que uno sienta que pueda tener eso, que pueda obtener eso quizás no en el presente, si está en un mal momento, pero sí en el futuro, el futuro cercano la siguiente pregunta es de Esteban, dice ¿por qué es mal visto una pareja de mismo sexo en Chile? no tengo creo que la mágica respuesta a eso ni la solución yo sí creo que hay ciertos círculos en Chile y en Latinoamérica que aún tienen una idiosincrasia y una mentalidad retrograda que aún se aferran a pilares quizás dogmáticos, religiosos o sociales o de tradición que son pudrosos, que son miedosos, que son convenientes, que son opresivos o que sofocan y quieren una homogeneidad absoluta en la sociedad a todo lo que es diferente les parece mal yo creo que también hay círculos y realidades en Latinoamérica y en Chile que tienen que ver simplemente con que no se ha conversado que no se ha abierto ese diálogo, que no se ha visto esa diversidad en persona entonces yo creo que esa ignorancia o esa falta de conocimiento esa falta de experiencia también hace que se genere un temor y un pudor y un estereotipo muy fuerte que hace que sean cosas así como la intersexual no heterosexual o los temas de género sean mal vistos yo creo que está cambiando igual relativamente y en algunos espacios más que otros pero sí está cambiando y creo que también el simplemente conversar el compartir, el compartir testimonio, el conversar al respecto el visibilizar ya es un primer paso la siguiente pregunta es de Claudio Nostrosa nuevamente dice ¿tienes alguna crítica constructiva para la comunidad LGTB? no sé si estoy en una posición para hacer una crítica constructiva a una comunidad que está compuesta por múltiples instituciones que están haciendo diferentes cosas y generando cambio y un impacto positivo y contribuyendo a un diálogo especialmente en la esfera pública en Chile y en Latinoamérica yo creo que, no sé en realidad si tengo una crítica constructiva así como general desde afuera de algunas instituciones o desde afuera de no sé, de una realidad que contiene múltiples realidades que contiene múltiples plataformas e instituciones no sé y la última pregunta de esta Hangout es de Javiera Estefani que dice Fran, ¿tas que has priorizado por luchar y apoyar la comunidad LGTB? ¿qué piensas de que entre algunos te digan lesbiana por eso? yo creo que me han dicho lesbiana por muchas más cosas además no creo que sea exclusivamente por ser así, por ser vocal respecto a la diversidad sexual o los temas de género no sé yo creo que no me preocupa nada primero que nada segundo, no puedo entender si lo dicen si dijeran algo así lo dicen como a modo ofensivo lo cual me parece ridículo además me han dicho eso y cosas peores por muchas cosas como es como habla de ser mujer es feminista habla contra los hombres entonces es lesbiana habla con no sé como que es increíble que el tema de la sexualidad y los temas de género sean como tan disruptivos y como que de alguna manera al tiro genera en ese tipo como que esté sobre la mesa los temas de sexualidad los temas de género aunque yo no los ponga como tal no sé es absolutamente ridículo y no una preocupación que yo tenga ni mucho menos está bien pues si 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 lo dicen lo dicen y no puedo entender cómo va a ser algo ofensivo no 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 no